En su canto, el sentimiento peruano, Lourdes, Lourdes Ramos, voz peruina. Si no tengo tu cariño, me siento morir, pero todo ha terminado, me tengo que ir, solo he venido a despedirme y me marcharé. Cuanto quisiera abrazarte y decirte que, te quiero, te amo tanto, pero terminado. Nuestro amor es algo imposible, me tengo que ir. Sí, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, me tengo que ir. Sí, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, me tengo que ir. Nuestro amor es imposible, no digas eso por favor. Solo he venido a despedirme, me voy, adiós amor. Si no tengo tu cariño, me siento morir, pero todo ha terminado, me tengo que ir. Solo he venido a despedirme, me tengo que ir. Cuando quisiera abrazarte y decirte que, te quiero, te amo tanto, pero terminado. Nuestro amor es algo imposible, nuestro amor es algo imposible, me tengo que ir. Sí, hoy me marcharé, solo he venido a despedirme, me tengo que ir. Sí, hoy me marcharé, solo he venido a despedirme, me tengo que ir. Adiós amor, me marcharé, nunca olvidaré, los buenos tiempos del amor siempre recordaré. Adiós amor, me marcharé, nunca olvidaré, los buenos tiempos que pasé, siempre recordaré. Dicen que recordar es vivir una segunda vez. Entonces, volvamos a vivir nuevamente nuestra historia, aunque sea solo en recuerdos. Para mis amigos, de Proyección Taxas. Sí o no, Evercoma. Gracias. En el Departamento de la Libertad, saludamos a mis amigos, Alex Reyes. En el Cielo, para la Mamita Cecilia Mestanza y Carlos Reyes, con cariño. Pégate ese pasito, pero suavecito no más, hasta el piso. ¡Echa, echa, echa, echa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Echa, echa, ycha, echa! ¡Echa, ycha, ycha! CC por Antarctica Films Argentina